Willy Tenemos que anunciarlo del Festi tío Ostia, estamos aquí en Vurela este fin de semana Badalonian Sound, señor Wilson No lo podéis perder, en la version Fest sí La agente Maislum Collective monta ahí el Duff Corner Sí señor Y estaremos ahí con Badalonian repartiendo ahí un poquito de selección Robadov Style, un poquito de Roots, UK Style Mi hermano Alex, señor Wilson Y ahí estaremos repartiendo en Galicia Esperamos veros por ahí, ¿sí? ¡Nos vemos!